Ese trasero, ese culo Ese culo que le damos la bebé fuerte a ellos, ¿sabes, Mavi? Ché, de nada, más rico y valiente, le presentando aquí Los latinos, pura raza, ya sabes tú como yo lo digo I wanna take you out para oír tu suaveza I wanna steal your breath para calmarme on to chest I don't wanna lose you now, wanna start dating you right now Come on, nena, come on, tus celos ya para la Oh, 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 oh Esa mami a mi mecanita, esa mami a ti te calita Esa mami a mi mecanita, esa mami a ti te calita Oh, 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 oh Así tú sabes why there are no exercises to hide I see I like the way you escalate inside my brain Don't wanna lose you now, wanna start dating you right now En tu palacio voy a ti, en sucio ya estoy Esa mami a mi me calienta, esa mami a mi me calienta, esa mami a mi me calienta Mami damelo, mami damelo Oh oh, I see your asses coming in, shake into the beat I say oh oh, cause I'm drowning in my knees, see the mofo later Oh oh, no me canso a little thing, déjame llevarte Oh oh, despacito to your strength, yo te amo hasta el fin Oh oh, desu kere ben aqui, hooga, sexy mami play with me, hooga Gain hot feeling heat, hooga